Mi niña, esta canción va para ti, Jan Convey, ya tú sabes One, two, three, let's go Mi niña, como me gustas, como me encantas Me tienes loco, quiero volver a verte Mi niña, eres mi vida, mi alegría, siempre serás mi consentida Te conocí una tarde, un día maravilloso, y me enamoré de tus lindos ojos Me había quedado así, como me de impresionar, yo no sé qué me pasó, tenía corazón acelerado Mi niña, como me gustas, como me encantas, me tienes loco, quiero volver a verte Mi niña, eres mi vida, mi alegría, siempre serás mi consentida Y si te nombrás, un mensajito que te mando, busco cualquier cosa pa' verte un goce de un rato Te demuestro mi sinceridad, te grito un te amo, y la gente me mira Porque estoy enamorado, contigo que quiero estar, contigo no siento pena Quiero abrazarte muy fuerte hasta que seas mi dueña Mi linda princesa, mi doncella, el corazón te lo voy a regalar Mi niña, como me gustas, como me encantas, me tienes loco, quiero volver a verte Mi niña, eres mi vida, mi alegría, siempre serás mi consentida Quiero volver a verte, en mis brazos tenerte, abrazarte muy fuerte y nunca perderte Quiero volver a verte, en mis brazos tenerte, abrazarte muy fuerte y nunca perderte Y nunca perderte Ya tú sabes, este es Dream Black Production Venezuela, es mi brother, producen a Jack Convey El del momento, como la espuma, arriba, arriba 1, 2, 3, let's go Mi niña, como me gustas, como me encantas, me tienes loco, quiero volver a verte Mi niña, eres mi vida, mi alegría, siempre serás mi consentida Mi niña, como me gustas, como me encantas, me tienes loco, quiero volver a verte Mi niña, eres mi vida, mi alegría, siempre serás mi consentida